Y solamente pienso en ti Y solamente pienso en ti Quisiera sentirte, quisiera fundirme Siempre que estás cerquita de mí Es que ya no aguanto todo el sentimiento Soy como un volcán que explota por ti Y solamente pienso en ti Y solamente pienso en ti Y solamente pienso en ti Yo quisiera pensar que tú me vas a amar Pero sé que eso no va a pasar Sabes que es la verdad, tú no sabes amar Solamente quieres disfrutar Y solamente pienso en ti Y solamente pienso en ti Ah, ah, ah Y solamente pienso en ti Gracias por ver el video